Al pie de su hogar, la señora Guadalupe Hernández Hernández de 70 años ve transcurrir el tiempo que nunca más podrá volver. A la espera de su amado hijo, que se dedica a chapear solares para ganarse algunos pesos, se mantiene al resguardo de su llegada. Afortunadamente, no padece alguna enfermedad, pero a su avanzada edad y las condiciones de vivienda y alimentación, su vida está expuesta a hacerlo. Él trabaja y ahí la lleva, porque un trabajo fijo no tiene. Somos pobres. Mi hijo no me deja. Él todos los días se va temprano a chambear. Yo siento feo, me duele ver el batalla, porque no quiere que yo me malpase. Este pequeño espacio, conformado por maderas, cartón, láminas, cobijas y tierra, es considerado para la señora Guadalupe su hogar. Yo me iba a trabajar en las casas, en cocina. Y fui ajuntando mi feriecita, pensando que más después no voy a poder. Y mira, ahorita a mí nada me preocupa. Tengo mi hogar. Mi casita, cuando veo que se goteó alguna parte, rápido, hay que remendarla. ¿Y con qué lo remiendan? Con cartón. Como su familia, decenas más viven bajo condiciones laborales difíciles. Sin seguridad social, un salario fijo, ni apoyo gubernamental, se ven orillados a vivir y morir en la pobreza. Conscientes de esta realidad, no les queda más que aceptarla. Ya ves que las personas no se compadecen de uno. El pobre sí pueden trabajarlo hasta la noche, hasta la noche. ¿Cuánto? Ustedes salen ahí que con 30, 40. ¿Qué vas a comprar? Pero ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Sufrimos, pero ahí la llevamos. Nadie sabe. Si ahora comimos, por decir, para no cansarla, chile o fijolitos. Mañana, pues, seguimos todos con lo mismo. Su única ambición es que nunca falte un plato de comida ni para ella y su hijo. Pues de comer. Dinero para comprar. ¿Hoy, por ejemplo, usted ya comió? Sí. ¿Ya comió? Ajá. ¿Qué comió, señora Guadalupe? Ay, frijolitos o si no, salsa. Esa es la comida del rico. Apoyarlos con productos de la canasta básica, ropa, programas gubernamentales y todo lo que podamos donar para ellos será de gran bendición. Hoy por ti, Yajana Melgarejo. Yajana Melgarejo. Yajana Melgarejo. ¡Gracias!